Hazme señor un varón de guerra Hazme señor una guerrera Hazme señor un varón de guerra Hazme señor una guerrera Que pueda pelear como David contra Goliath Él viene con espada y cabalina y hoy en el nombre de Jesús lo voy a derrotar Que pueda pelear como David contra Goliath Él viene con espada y cabalina y hoy en el nombre de Jesús lo voy a derrotar Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante acusador Ese gigante que se levanta En contra de tu alabanza Y de tu adoración Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante de oposición Ese gigante que se levanta Murmurándote al oído Gigante de dimensión Ese gigante se va pa'l suelo Hazme señor un varón de guerra Hazme señor una guerrera Hazme señor un varón de guerra Hazme señor una guerrera Que pueda pelear como David contra Goliath Él viene con espada y cabalina y hoy en el nombre de Jesús lo voy a derrotar Que pueda pelear como David contra Goliath Él viene con espada y cabalina y hoy en el nombre de Jesús lo voy a derrotar Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante engañador Ese gigante que se levanta En contra de tus finanzas Gigante de contención Ese gigante que se va pa'l suelo Ese gigante de temor Ese gigante que se levanta En contra de las promesas Y de los pactos de Dios Y esto va por fe Sí, 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 sí ¡Te lo digo, gigante! Ese gigante se está cayendo Se va pa'l suelo Ese gigante es el gigante Y hasta vencido En el nombre de Jesús Ese gigante se está cayendo Se va pa'l suelo Ese gigante Ese gigante ya está vencido En el nombre de Jesús Sí, 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 sí Ese gigante se está cayendo Se va pa'l suelo Ese gigante Ese gigante ya está vencido En el nombre de Jesús